La gracia, la misericordia y la paz sean con todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Amados amigos, el apóstol Pablo tenía por alta estima el sacrificio que Jesús había realizado en la cruz del Calvario. Lo más grande, lo más maravilloso, lo más profundo que Pablo había logrado comprender precisamente era la importancia de la cruz de Cristo. En este hermoso programa que vamos a transmitir para ustedes, hablaremos del porqué para el apóstol Pablo y también para nosotros es tan importante el sacrificio de la cruz del Calvario. Antes, sí quiero invitarles a escuchar un precioso tema, una alabanza maravillosa que se titula Fue por amor. Y que precisamente en este canto, nuestro hermano Felipe Garibo nos va a hablar de la importancia de la cruz del Calvario, es decir, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Escuchémoslo. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esa cruz y soportaste el dolor que el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir, Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Pero fue por amor, todo por amor, por amor a ti. Ahora entiendo por qué él murió y resucitó. Exaltemos hoy al rey que a la muerte ya venció, ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esa cruz y soportaste el dolor que el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad. De la opresión y del yugo eternal, fue por amor que quiso morir, Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Pero fue por amor, todo por amor, todo por amor, por amor a ti. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad. De la opresión y del yugo eternal, fue por amor que su vida ofreció, Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Pero fue por amor, todo por amor, todo por amor, por amor a ti. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad. De la opresión y del yugo eternal, fue por amor que su vida ofreció, Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Saulo de Tarso, conocido por todos nosotros a través de las escrituras como el apóstol Pablo, escritor de trece epístolas, fue un hombre que nos deslumbró a todos con la gran cantidad de conocimientos que Dios le proporcionó. Así lo reconoce el mismo apóstol Pedro, escribiendo en una de sus epístolas, hace alusión a este tremendo apóstol de los gentiles, a quien Dios usó, dándole una gran sabiduría. Él escribe unas palabras que son maravillosas y que se registra en la epístola a los gálatas. Escuche bien, dice de la siguiente manera, Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. ¿Por qué para el apóstol Pablo era tan relevante gloriarse en la cruz de Cristo? ¿Qué entendió Pablo de esta importancia que tiene el sacrificio de la cruz del Calvario? Para poder responder esta pregunta, es importante que nosotros primero sepamos un poco algo de la vida del apóstol. Para vuestro conocimiento, el apóstol Pablo tenía muchas cosas en las cuales él podría haberse gloriado. Tenía muchas cualidades que le hacían una persona muy valiosa, muy importante. Por ejemplo, Pablo primero fue educado en la ciudad de Tarso. Una ciudad que por aquellos entonces estaba casi a la par con la gran Atenas. Atenas, cuna de la filosofía, cuna de los grandes eruditos, como fueron Sócrates, Platón, Aristóteles. Y la ciudad de Tarso estaba casi igualada por los días de Pablo, de tal manera que Pablo tuvo una formación intelectual de primer nivel. Y sin embargo, jamás el apóstol Pablo usa su formación filosófica e intelectual como motivo de su autoexaltación. En segundo lugar, el apóstol Pablo era un hombre que tenía una ciudadanía romana. Para aquellos tiempos, ser un ciudadano romano era una verdadera bendición. Dicho sea de paso, el ciudadano romano era considerado persona. Todos los demás pueblos estaban bajo el yugo de Roma y en muchos casos no gozaban con los privilegios que le concedía la ciudadanía romana. Pablo, sin embargo, no se gloría en la ciudadanía romana. No muestra ese carnet de identificación como un motivo para su autoexaltación. En tercer lugar, amigos míos, el apóstol Pablo tuvo una formación religiosa nada más, ni nada menos, que bajo los pies del gran sabio Gamaliel. Un rabino que por aquellos tiempos era uno de los líderes del gran Sanedrín. Educarse bajo los pies de un sabio como Gamaliel no era privilegio de muchos. Pero el apóstol Pablo jamás utilizó aquellas grandes credenciales como motivo para su autopromoción, para su vanagloria, para su autoexaltación, para posicionarse por sobre los otros hermanos en la fe. Un hombre que tiene una formación filosófica en Tarso, un hombre que goza de ciudadanía romana, un hombre que además tuvo una formación religiosa erudita en la ley de Moisés bajo el gran sabio y doctor de la ley llamado Gamaliel. Sin embargo, nada de eso para el apóstol Pablo es motivo para su autoexaltación, para autopromocionarse como una figura emblemática dentro de sus hermanos y de los apóstoles. En cuarto lugar, ustedes que han sido lectores de la palabra de Dios se habrán dado cuenta que en el capítulo 9 del libro de los hechos de los apóstoles se narra con lujo de detalles la gran conversión del apóstol Pablo. Un hombre que, yendo camino a Damasco, fue impactado por una luz que sobrepujó a la luz del sol y Jesús le habló frente a frente. Una conversión como ninguna otra. Pablo, sin embargo, pudiendo tomar esa conversión como motivo para su autoexaltación, para su autopromoción, él jamás lo hace. No se vanagloría ni en su formación filosófica en Tarso, no se vanagloría en su ciudadanía romana, no se vanagloría en su formación religiosa y tampoco se vanagloría en lo majestuoso de su propia conversión. En quinto lugar, el apóstol Pablo fue un hombre que trabajó como misionero más que todos los demás apóstoles. Él fue elegido por Dios para ser la figura prominente, para llevar el Evangelio saliendo fuera de las puertas de la Palestina del siglo I y llegando a muchos lugares de Asia y de Europa. De tal forma que si se trata de trabajo misionero, nadie como el apóstol Pablo. Sin embargo, Pablo no usa esta cantidad de trabajo misionero como una manera de autoexaltarse o autopromocionarse, como una manera de considerarse superior a los demás. En sexto lugar, algo muy importante que lo revela él mismo en una de sus cartas. El apóstol Pablo tuvo el privilegio en espíritu de ir al tercer cielo. Así lo dice la palabra de nuestro Dios. Saulo de Tarso habla, pero de forma muy exigua, respecto de esta gran experiencia espiritual de haber estado en el mismo paraíso. Y sin embargo, jamás lo vemos, tomar esta gran experiencia, lo sublime que debe haber significado para un hombre como él, estar en la misma presencia de Dios. No utiliza esa maravillosa revelación como un motivo para su autoexaltación. La humildad es fundamental en el ministro del Señor. No podemos usar de autorreferencias tratando de validarnos por nuestra formación intelectual, por nuestra formación teológica, por el tamaño de nuestras iglesias, la cantidad de gente que nos escucha, ni nada por el estilo. El apóstol Pablo, teniendo muchas razones para su autopromoción, sin embargo, él no se vanagloría ni en su formación filosófica, ni en su ciudadanía romana, ni en su formación teológica a los pies del gran sabio Gamaliel, ni en su conversión que fue majestuosa, ni en la cantidad del trabajo misionero, ni tampoco en las grandes revelaciones que él recibió como un hombre del Señor. Podríamos ahora hablar de los sufrimientos de Pablo. Fíjense que el apóstol Pablo fue un hombre realmente sufrido en el ministerio. Y yo les voy a leer algo que debiera también estar a propósito de este sermón en nuestra memoria. El apóstol Pablo, escribiendo a muchos que se jactaban de sí, dijo lo siguiente, Yo he trabajado abundantemente en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¡Qué precioso! Se da cuenta, un ministerio ejemplar, un ministerio realmente sufrido. Pero que sin embargo, el apóstol Pablo, no toma sus propias aflicciones, su sufrimiento en el ministerio, como un motivo para su auto-exaltación, para su auto-promoción, o para vanagloriarse. Muchas veces, queridos amigos y hermanos, nosotros nos vanagloriamos en cosas materiales. En tener una linda casa, en tener un lindo auto, en vestir un mejor traje, en tener más diplomas colgados en la pared, en a lo mejor nuestros talentos personales, la capacidad para interpretar la música, la capacidad para entonar una linda alabanza, o quizás nos vanagloriamos en nuestra intelectualidad, en la capacidad de poder transmitir a otro nuestras ideas con claridad. ¿Cuál es el motivo de tu auto-exaltación? ¿Cuál es el motivo de mi auto-exaltación? En esta preciosa oportunidad, el apóstol Pablo nos deslumbra con una importante declaración. Pudiendo él, autopromocionarse en su formación religiosa, o por su formación religiosa. Pudiendo él, vanagloriarse por su ciudadanía romana, por haber sido educado a los pies del sabio Gamaliel, por la majestuosa conversión, por la cantidad de trabajo misionero que realizó como ningún otro, por las revelaciones que recibió yendo al tercer cielo, al mismo paraíso, o por los sufrimientos que él tuvo, sin embargo, una potente declaración atraviesa las páginas de la Biblia y nos la redacta en la epístola a los Gálatas. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Lo que Pablo está diciéndonos aquí es muy relevante. El motivo de nuestra exaltación no debe ser nada material. Todo lo que Dios te ha dado, úsalo como instrumento para la gloria de Dios. Úsalo como instrumento de bendición, pero no como instrumento de vanagloria o de auto-exaltación. Para el apóstol Pablo, si había algo en lo cual sí debíamos gloriarnos, es en el sacrificio expiatorio de la Cruz del Calvario. En la introducción de este programa hemos tenido la oportunidad de oír una preciosa alabanza, pero al mismo tiempo de visualizar imágenes que sin duda alguna han sido filmadas por un gran elenco de artistas y dirigido por el director Gibson. Sin embargo, lo que allí se nos presenta es parte de lo que significó el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario. Usted debe saber que la muerte del Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario no es cualquier tipo de muerte. Isaías también murió como un mártir aserrado en los tiempos de Manasés. Policarpo de Esmirna murió en la estaca de la hoguera. Ignacio de Antioquía, molido por las fieras del circo romano. Y Esteban apedreado por los mismos judíos. Jacob decapitado por Herodes. Es decir, tenemos una playa de grandes hombres de Dios que han muerto, pero ninguno de ellos ha muerto para limpiar nuestra vida con su sangre. Y esa es la gran bendición que significa la muerte de Cristo. Cuando nos remontamos a la Cruz del Calvario, al Monte Golgota, a aquel lugar del sacrificio donde Jesús, junto a dos malhechores, es crucificado estando Él en medio de ellos. Lo que todos veían era quizás un simple martirio, un asesinato, una ejecución de un malhechor más. Pero lo que sucedió allí realmente es lo que clavó y penetró en el corazón de Pablo de tal manera que él no estaba dispuesto a gloriarse absolutamente en nada, sino en la Cruz de Cristo. Pues en la Cruz del Calvario, él entendió al menos tres importantes principios que la palabra de nuestro Señor lo clarifica aún más. El primer principio que el apóstol Pablo comprende de lo que sucedió en la Cruz del Calvario es la reconciliación. ¿Qué estaba sucediendo en la Cruz? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Nos reconcilió consigo mismo. De tal manera que la muerte de nuestro Señor Jesucristo es un reconcilio entre Dios y el hombre. El hombre y Dios pueden ahora tener comunión gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ya no tiene usted que vivir en esa enemistad con Dios. Nuestro Señor Jesucristo ha muerto en la Cruz del Calvario para que usted tenga reconciliación, para que mi vida personal y la suya se reconcilien con Dios. El apóstol Pablo se gloriaba en la Cruz de Cristo porque entiende, por revelación, entiende con todo su corazón que la muerte del Señor Jesucristo en la cumbre del Gólgota es la reconciliación del hombre con Dios. Y qué precioso es estar en paz con Dios. Hemos sido reconciliados por medio de la muerte de su Hijo. Y usted debe saber que tiene acceso a la presencia de Dios. Tiene acceso a cobijarse bajo el amor paternal de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la muerte de nuestro Señor Jesucristo ha sido el sacrificio que ha permitido dicha reconciliación con nuestro Dios Todopoderoso. ¿No es acaso ese un motivo realmente sublime para gloriarnos en la Cruz de Cristo? ¿En qué nos seguiremos gloriando? ¿Cuál será para nosotros el motivo de nuestra mayor alegría? ¿El mejor auto que me compré? ¿Los mejores bienes que pude renovar? ¿Cuál será realmente desde ahora el motivo de tu real alegría como hijo de Dios? Gloriate como el apóstol Pablo. No en su ascendencia genealógica hebraica. No en su ciudadanía romana que podía exhibir como una verdadera certificación de ser persona y de tener derechos dentro del imperio. No. Gloriate, alégrate en el sacrificio de la Cruz del Calvario gracias al cual has obtenido reconciliación con Dios. En segundo lugar, el sacrificio de la Cruz del Calvario ha sido la manifestación de la abundante gracia de Dios. la gracia es el regalo inmerecido. Ni tú ni yo merecíamos la salvación. Ni tú ni yo merecíamos el rescate. Ni tú ni yo éramos merecedores de que Jesús muriera por nuestros pecados. y sin embargo, su gracia, el regalo inmerecido que hemos recibido, se ha expresado y se ha manifestado como en ningún otro lugar en la Cruz del Calvario. Ponga atención a lo que dirá el mismo apóstol Pablo en la Carta a los Romanos. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, nos referimos a Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, es decir, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Maravilloso. ¿Qué hemos recibido a través del sacrificio de la Cruz del Calvario? La abundancia de la gracia. El regalo inmerecido de su salvación. Usted y yo, cuando miramos la Cruz del Calvario, el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ha hecho, el derramamiento de sangre, su corona de espinas, el haber sido horadado sus manos y sus pies, traspasado su costado con una lanza, la flagelación, los látigos que vinieron sobre su espalda, todo aquello era una abundante manifestación de la gracia amorosa de Dios para nosotros. No miramos la muerte de Cristo solamente como una ejecución, como la muerte de uno de los tantos mártires, no. En la muerte de Cristo encontramos reconciliación, encontramos abundancia de la gracia de Dios. Usted ya nos debe decir, parece que Dios no me ama porque no me ha salido bien esto, no me ha salido bien esto otro, tengo problemas en mi trabajo, parece que Dios no me ama. ¿Cuántas veces hablamos en esa ignorancia? Dios te ama y la prueba máxima de su amor ha sido que Él ha dado a su Hijo unigénito para que tú y yo tengamos reconciliación y abundancia de gracia, abundancia de este amor que nos ha llegado como un regalo inmerecido y que se ha expresado en la cruz del Calvario. Y para finalizar, les voy a decir que en tercer lugar, la cruz del Calvario nos proporciona el perdón de nuestros pecados. tú y yo somos pecadores y necesitamos el perdón de Dios. Pecamos con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestros actos y con nuestras intenciones. Necesitamos el abundante perdón de Dios y déjame decirte que en la cruz del Calvario Jesucristo ha derramado su sangre para que con esa sangre puedan ser perdonados nuestros pecados y limpiado nuestro corazón. ¿Quieres tú también recibir esta bendición? ¿Quieres tú comenzar a gloriarte en la cruz de Cristo? Lo que Dios ha hecho para salvarte lo expresó en la cruz del Calvario. Recibe ese sacrificio de Cristo como tu máxima motivación de gloria. Que Dios te bendiga y les bendiga a todos en el nombre de Jesucristo. Amén. Oremos Dios y Padre eterno en esta maravillosa oportunidad queremos rogarte por cada uno de nuestros amigos de nuestros hermanos que se mantuvo fiel a esta audiencia y que pudo comprender la importancia del sacrificio de la cruz del Calvario. Estamos absolutamente persuadidos por tu palabra que sin el sacrificio de la cruz de Cristo no tendríamos reconciliación, no tendríamos la abundancia de tu gracia ni tendríamos el perdón. Por esa razón queremos pedirte que tomes esta palabra y la lleves a cada corazón afligido para que todos aquellos que la han recibido puedan sentir el amor incondicional de nuestro Padre celestial. Señor amado bendecimos a todos nuestros televidentes en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. ha llegado la hora de tener que despedirnos esperamos que la palabra de nuestro Dios haya tocado profundamente su corazón. No se olvide usted que no hemos de gloriarnos en nada sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Será hasta una próxima oportunidad donde esperamos contar también con su presencia. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga.